¿Qué vas a hacer? Y con el primero juego de mi mujer Sí, señor Que la mamá de los rinquietos va pa' Capón Y cada alegría le dí a mi corazón La copa libertador es en procesión La copa libertador es en procesión Oteroari nena por crecer age La guerra que ganan el rinquietos va a消lar Mamá, mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero mamá La guerra que ganan el rinquietos va a ganar ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh! ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Poro, poro, poro, el que nos salta, ¡Abandonó poro, 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 el que nos salta! ¡Abandonó poro, 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 que te tayo, ¡Somos campeones otra vez dentro de mi corazón! ¡Gracias por esta alegría de salir primero! que es salir campeón, vive, vive, yo te quiero, yo te llevo adentro de mi corazón. Gracias por esta alegría, que es salir libero, que es salir campeón. Gracias. 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 Gracias.